¡Despacito! Si te abrimos despacito Miren con mi paleta, si te abrimos un laberinto Miren con tu cuerpo, tu cuerpo a los gritos ¡Súper, go! Quiero hablar conmigo, quiero ser pobre ¡No te quiero sin el sabor! ¡No te quiero sin el sabor! ¡Súper, favorito! ¡Súper, favorito! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!